La naturaleza y las aves están muy presentes en la colección del Prado, por ejemplo, en obras tan conocidas como el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Te imaginas poder observar el arte del museo en movimiento al tiempo que ayudas a proteger la biodiversidad? SEO BirdLife y el Museo del Prado han desarrollado con la tecnología Sparky Art de Meta un filtro de realidad aumentada. Podrás admirar, podrás interactuar con aves como el Bencejo, la Espátula o el Martín Pescador, aves que pintaron artistas como el Bosco y que hoy están en peligro. Puedes acceder con tu teléfono móvil, apuntas hacia un lugar plano como una pared para ver el cuadro, sigue las instrucciones que te aparecerán en pantalla para continuar y extiende tu mano, observa cómo se posa un Martín Pescador. ¡Pruébalo! Acércate a una nueva forma de ver el arte y de tomar conciencia sobre la biodiversidad con este filtro ya disponible en Facebook e Instagram. Disfrútalo y comparte y recuerda que la conservación de las aves está en tu mano.